Este lunes el Polideportivo de Pérez Celedón fue sede de la inauguración de la edición 19 del Campeonato de Fútbol Sala. En total serán 6 equipos en femenino y 11 en masculino los que lucharán por llegar a la gran final el miércoles 3 de agosto. 19 años de hacer estos campeonatos de Liga Menor, nosotros hacemos al año dos campeonatos de Liga Menor, uno en niños de 12 y 11 años y el otro campeonato de 9, 10 y 11 años. Entonces comenzamos con el 11 y el 12, 19 años de estar haciendo este evento y desde 1997 comenzamos a hacer esto. Entonces es importante que la gente se dé cuenta que hay una tradición de este campeonato y a nivel nacional no hay ningún lugar donde se haga un campeonato por 19 años de este, eso es importante. Me mencionaste que incluso Keylon Navas estuvo en este torneo. En 1998 con la Escuela La Asunción que fue campeón, Keylon Navas era el portero de La Asunción en ese momento. Mediante una ceremonia de inauguración se presentaron los equipos. Algunas escuelas tendrán representación tanto masculina como femenina. A continuación los dejamos con los participantes. La Escuela Sagrada Familia. Un aplauso para la Escuela Sagrada Familia. ¡Aplauso! Escuela Sagrada Familia. Escuela Laboratorio. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Escuela Pedro Pérez. La Escuela Hernán Rodríguez de Palmares. ¡Aplausos! 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 La Escuela La Asunción. ¡Aplausos! La Escuela La Asunción. La Escuela Los Ángeles. ¡Aplausos! La Escuela San Andrés. ¡Aplausos! Un aplauso para la Escuela San Andrés. ¡Aplausos! La 12 de Marzo. La Escuela 12 de Marzo. ¡A y B! ¡Hai! Un aplauso para la 12 de Marzo. Y la Escuela Sinaí. ¡Aplausos! Me siento muy bien y con la esperanza de poder ganar, si Dios quiere. ¿Es la primera vez que va a participar en esto también? No, ya hace, no sé, hace días, bueno, hace años que yo participo en esto. ¿Y cómo le ha visto la organización de todo? Bien, nerviosa, pero todavía no sabemos si vamos a jugar, entonces estamos muy nerviosas todas. ¿Es la primera vez que participa también? Sí, aquí sí, nosotros había participado, pero aquí sí. Muy bonito porque uno participa jugando bola y sí es muy bonito, ya he participado dos años. ¿Y cómo le ha ido en esos dos años? Ganamos todos los partidos menos el último, contra la Pedro Pérez. Y aparte de jugar bola a la disco, compartir en familia me imagino también. Sí, no, participé el año pasado, pero es muy bonito, es una experiencia muy bonita. ¿Cómo se siente? Ya pocas horas de arrancar. Bueno, uno se siente muy nervioso, pero sí, con toda la fe que vamos a ganar. Bueno, esto más que todo es recreativo, es un torneo muy bonito. A nosotros nos gusta mucho, somos los subcampeones de este torneo, esperamos que este año sea algo más como el campeonato. Escuela de Asunción. Escuela de Asunción. ¿Cuánta presión traen ustedes de ser campeones? Presión no tanta, venimos más que todo un poco relajados. Sí se siente el ambiente ya un poco más de tensión, pero por el momento es un poco relajado. ¿Conscientes de que todo el mundo les quiere ganar a ustedes? Ah, sí, eso es lógico, sí. Todos los equipos cuando se enfrentan contra la Asunción vienen al máximo y se preparan. Me siento orgullosa de estar en la escuela y feliz de estar en el grupo. Venimos preparados para ganarlos. ¿Es la primera vez en su caso que participa? No, yo llevo tres años. ¿Y cómo ha visto el torneo, a lo que usted ha visto? Está duro, no está nada fácil. ¿Cómo le ha ido la escuela? Cuéntenos un poquito, la escuela 12 de marzo. Está bien, ya clavificamos a la final nacional en el palo. En femenino jugarán todos contra todos. En total son seis equipos los que forman esta hexagonal. Pedro Pérez, Laboratorio, Sagrada Familia, La Asunción, Hernán Rodríguez y Los Ángeles. En masculino el grupo A estará conformado por la Pedro Pérez, el equipo B de la escuela 12 de marzo, Laboratorio, Sagrada Familia y el equipo A de Sinaí. Por su parte el grupo B tendrá las escuelas Hernán Rodríguez, La Asunción, San Andrés, del Valle, el equipo B de Sinaí y el A de la 12 de marzo. Los juegos serán cada lunes a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón. Véngase para acá todos los lunes, esto es un campeonato que es muy importante porque cumple un objetivo que quiere el comité, que es la integración familiar. Ahora usted lo va a ver, es un campeonato donde están acá los abuelos, los padres, los familiares, y es importante, el objetivo principal es la integración familiar y se cumple con el campeonato. La primera jornada que se disputó este mismo lunes dejó las victorias en femenino de la Asunción ante la escuela Hernán Rodríguez 2x0, así como el Gane 3x0 de Los Ángeles contra Laboratorio. En masculino la escuela Hernán Rodríguez derrotó 5x0 a la 12 de marzo A. La escuela Sagrada Familia venció 4x2 a Laboratorio y San Andrés venció 4x1 a la Escuela del Valle.